¿Qué tal amigos del Rico Vaquero de esta rarita nueva? Quiero saber, llegar, descubrir que tú ahoga ¿Sabes amor? Me muero por ti desde mucho antes Te quiero amar y hacerte llegar a la gloria Yo necesito de tus besos, yo necesito de tus gestos Eres la reina de mi vida y serás para mí Yo necesito de tu cuerpo, eres el mejor de los besos Quiero llevarte a la cima y hacerte feliz Quiero saber, ¿qué hay dentro de ti y en tu historia? Quiero llegar, llegar, descubrir que tú ahoga ¿Sabes amor? Me muero por ti desde antes Quiero amar y hacerte llegar a la gloria Yo necesito de tus besos, yo necesito de tus gestos Eres la reina de mi vida y serás para mí Yo necesito de tu cuerpo, eres el mejor de los besos Quiero llevarte hasta la cima y hacerte feliz Yo necesito de tus besos, yo necesito de tus gestos Eres la reina de mi vida y serás para mí Muchas gracias Yo necesito de tu cuerpo, eres el mejor de los besos